Esta mujer en un blog de esas como donde comparten recetas y cosas como para hacer ejercicio entre las mujeres Ella publicó porque había alguien que estaba quejándose de que su marido nunca recogía los zapatos en la casa Que el marido la trataba como que fuera la criada, que solo dejaba la ropa al lado de la cama Yo no se porque ustedes los hombres, que les cuesta wey, mira la pelea que tengo con mi pareja a veces Llegamos cansados carita, yo también trabajo y también estoy cansada ¿Qué te cuesta levantar tus trapos y ponerlos en la base donde va la ropa sucia? ¿Me miraste cara de chacha o qué? Pues casi casi, la papá ya la tienes Estúper, entonces esta mujer se estaba quejando de eso, entonces ella le contesta Le dice, ay dice, yo no personal, a mí me gusta ser un ama de casa Yo me siento como un tipo de mujer, como una doncella que tengo que ser rescatada Alguien que venga y me cuide No me importa si mi marido me, 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 literalmente me cuida todo lo que gasto O sea, no le importa que su marido sepa todo sobre sus finanzas Sumisa pues Sumisa No le importa de que ella tiene que limpiar detrás de su marido Siempre y cuando su marido sea un hombre macho, alfa, lomo plateado Como dicen ustedes Es del pecho Entonces ella dice que ella prefiere mucho más ser una mujer de casa Que ser una mujer independiente Porque ella necesita ser sumisa y dominada por un macho ¿Qué te parece esta gran estupidez? A cada quien con su rollo, ¿verdad? Pero yo en lo personal ¿Tú serías así? Yo crecí en un hogar donde mi mamá Ella siempre fue el ama de casa Y somos cuatro hermanas Y yo dije, yo nunca voy a ser así O sea, yo quiero ser una mujer independiente Donde yo también, mi opinión en la casa valga Ahora Que mi dinero también cuente Por eso yo crecí con esta mentalidad ¿Por qué lo mira con mi mamá? Una cosa ser independiente Y otra cosa ser cochina Porque yo he ido a tu apartamento Y tanto los calzones tirados Sí ¿Y tú qué haces viendo mis calzones esos? Pues tú los dejas ahí El otro día que te fui a ir a mover unas cosas Que me diste la raca aquella Eso estaba en el baño ¿Qué hacías tú en el baño viendo mis calzones? No, entré al baño ¿Te acuerdas que me fui a lavar las caras? Ay, feo Mira, Carla Si quieres que te dé mis calzones, feo Solo pídemelos y ya Yo te los presto Ah, bueno, préstame lo que trae Porque necesito una mascarilla Ahorita me pregunto Ay, no ¿Eso es en serio, güey?